pero en kilómetros, también las de Huichu y Machu. Sus amigos, fieles compañeros en las buenas y en las malas, literalmente se tomaron a pecho el sacrificio de cubrir, o quizás debería decir, beber la suma, con tal de verlos de vuelta en el barrio. La idea un poco de la alcancía era como teníamos a todos los participantes detrás de Tupata que tenían que juntar una cartilla de chapas o de kilómetros, las chapitas de Pilsen vienen con un kilometraje acá, entonces como tenían que llegar a los 10.000, pensamos en un lugar divertido, bueno, en el que podrían juntar sus chapas. Al final, y a pesar de las muchas chelas que entre pecho y espalda almacenaron sus patas, Santi no vino de Estados Unidos, Ni Huichu de España y Machu sigue en Ecuador, pero quedaron inmortalizados en este trofeo a la amistad, un busto alcancía impreso en 3D tan real que puede resultar, y se los digo porque lo viví en carne propia, un poquito escalofriante. Me están huaqueando. Y todo empieza así, con la sesión de fotos para capturar todos los ángulos en un giro completo de 360 grados que luego pasa a una computadora. De ahí la pasamos al programa que es Photoshop, las fotos principales, la frontal y la lateral, de las cuales tienen que estar guiadas, por así decirla, en los ojos, ojos, nariz y boca. Y después de pasarla a Photoshop, nos pasamos a un programa que se llama el ZBrush, donde con una cabeza base proyectamos el rostro de Pamela para comenzar a modelarla. Ahí comenzamos a darle la forma. Ella es un proceso que nos demora de 5 a 6 días. Hola, soy Pamela Bertis y esta noche tenemos un programa fantástico para ustedes. Esto es Vía D. Paralelamente se trabaja una tarjeta de audio para que la experiencia sea interactiva. Insertas una chapa y la alcancía se convierte en un busto parlante. Al momento de verificar la entrada, si es que sabe bien el sensor, jugamos con esto. Camila, les tengo una excelente noticia. Estos son todos modelos conceptuales. Mira, por ejemplo, esto. Mira el nivel de detalle que te da acá. La magia ocurre aquí con máquinas impresoras en 3D. Que pueden imprimir lo que la imaginación sea capaz de diseñar. El cielo es el límite y las aplicaciones innumerables. Desde diseño industrial y arquitectura hasta aplicaciones médicas. Eso es un corazón. Mira el nivel de detalle del corazón. Con esto hubo una experiencia muy bonita en Estados Unidos. Porque nació un bebé con problemas cardíacos. Entonces, usando tomografía, se imprimió el corazón. Y el corazón resulta que los médicos ya pudieron observar en detalle y lo que era una operación exploratoria de 6, 8 horas, se convirtió en 3, 4 días viendo una pieza sin tocar al niño. Claro. Y después lo operaron en 2 horas y quedó perfecto. Todo parte de todo. Todo parte de acá. La base. Según un artículo publicado en el último número de la revista Forbes, una de las carreras con mayor proyección en los próximos 10 años será la de diseñador industrial en 3D. Este cubo blanco, digamos, es el equivalente a la caja donde se imprime todo eso. Eso se llena todo de polvo. ¡Qué graciosa mi nariz! Está igualdito. Y es que esta máquina, valorizada en 70 mil dólares, y que en un plazo de hasta 36 horas, hace la alquimia para elaborar 2 mil finas capas de polvo de yeso, colorantes y un pegamento aglutinante. Ahí abajo está mi alcancía. Ahí va apareciendo. Y aquí la empiezas a ver. Ahí está. Me están huaqueando. Después de un paciente trabajo casi arqueológico, ¡vuela! Sí, me siente, esta soy yo. Está lista para ponerla en un museo. Se los dije, el resultado es asombroso. ¡Vuelitas! ¡Es perfecto! ¡Igualitas! ¿Qué tal? Y ahora les voy a enseñar que además habla. Vamos a hacer la prueba como hizo el ingeniero de sonido. Hola, soy Pamela Bertis. Esta noche tenemos un programa fantástico para ustedes. Esto es Vía D. Hola, soy Pamela Bertis. ¿Qué tal? Ahí repite el speech y yo tengo otra tarjeta porque tengo mensajes para mis hijos en esta tarjetita. Gracias a Pilsen, que no solamente regaló alcancía, sino que por supuesto trajo amigos de todas partes del mundo para reencontrar con sus patas. Y yo me voy yendo a la pausa. Regresamos con más aquí en Vía D, pero mira, acá está la chapita, metes la chapita. Hola, soy Pamela Bertis. Esta noche tenemos un programa fantástico para ustedes. Esto es Vía D.